Sagrada la pija, mas nunca baratija, no importa el varo, ni carro, ni fama, ni ser como Obama, si un hombre quiere ser, pija hay que tener, mi pene, pedazo de carne, venudo y colgante, todo el día entre mis piernas succionado por princesas, ya hasta me duele la cabeza, aparece una mujer y aumenta su tamaño, diario me lo jalo en el baño, huele a pescado estando tieso y parado, lo saco del hoyo y ya está bien pinche mojado, la pija a todos nos dio vida, no se la metas a cualquiera, puede dar sida, se para para que te sientes, pequeños, grandes, hay muchos diferentes, el mío es enorme, no pongas cara de fome, la pija da personalidad y también vitalidad, meterla, sacarla, una y otra vez, tocando, lamiendo, senos a la vez, eso si es placer, hazlo de una vez, mujeres, listas y prudentes, hasta se lavan con él los dientes, la verga unida, jamás será vencida, cuídala muy bien, solo tienes una, triste no estés, si no llega hasta la luna, la medida no es la vida, no lo olvides y no dejes que se te oxide, es gallina y tiene huevos, ya lo vieron mis adeptos, la mujer lo siente y no tiene comentarios, pues mi pija es rompió varios, es tenura y compasión, dispara como un cañón, me rasuro los pelos, para verlo mejor, hasta que siento tus celos y tu intenso dolor,